muy buenas gente como están bueno vamos a ver hoy el pick battle el pick no perdón el cross server loot battle veamos es este que está acá aquí lo podemos ver cross server loot battle en este como sale el modo de juego pues nos enfrentamos siempre a otro server en esta ocasión nos enfrentamos al server 7 entonces pues nada vamos a ver cómo jugar esto y cómo sacarle provecho lo que todo que esto es un enfrentamiento de un server contra otro entonces aquí pues no es tanto una competencia individual sino de colaboración entonces los que vamos a atacar vamos a tratar que no sean de nuestro propio server porque que atacar a gente de nuestro propio server es una tontería se nos estupide es porque atacando entre nuestro propio server no podemos sacar la energía y pues nada lo que hay que atacar es a los del server enemigo para robar la energía y pues que nuestro server sea el que gane no y recomiendo que en lo posible mientras esté durando el cross server loot battle no dejen energía gastarla gastarla en lo que sea lo que ustedes quieran de acá traten de gastarla no dejen no dejen llenarlo de 100 mil 150 mil no trate de tenerlo muy bajito porque si no los van a atacar y van a quitar esa energía gran mesa siempre gente que está buscando y yo por ejemplo cuando estoy buscando a quien atacar trato de que si tiene energía pues mejor sea bueno ahorita estoy en el puesto 52 este ya es el último día el server vale este es el que se muestra cuantos días dura dura uno dos creo que tres días dura el cross server loot battle entonces aquí en report podemos ver pues todo lo que hemos hecho que nos atacado a quien nos ha ganado a quien le hemos ganado y eso y pues cuando atacamos a alguien vemos cuánto sacamos y aquí vemos cuánto nos nos han quitado no hay que tener en cuenta que cuando nosotros nos atacan nosotros tenemos una opción cinco opciones de venganza si revenge entonces en veces que nosotros podemos vengarnos la gente que nos ataca pero vengarnos el que nos ha atacado tuvo que ver tuvo que habernos ganado entonces vamos a ver si el que nos atacó cuando vayamos a dar venganza miramos si podemos robarle algo energía pero este tiene no hay también le puedo sacar bastante pero hay que ver que podamos ganarle no bueno este tiene una formación muy dura pero pues nada vamos vamos a ver qué podemos hacer aquí voy a cambiar este por kionest si así sería y vamos a ver aquí qué vamos a hacer voy a venir voy a venir y éste lo voy a poner aquí atrás de éste es tampoco está fácil pero pues confiemos en en esta formación nos darle la confianza está acá es como más fácil este se ve como más fácil de ganar que tiene aquí aquí honesto es un problema como haríamos ahí bueno vamos a tratar pues de enfrentar a esta formación voy a tratar de enfrentar a esta formación así voy a dejar mejor acá lo que dejar mejor acá que tiene más potencia entonces vamos a dejar esto así para no tener tanta complicación vamos a irnos en una formación de ataque así entonces ya no vamos a tener la resistencia vamos a ver si puedo cambiar a terry por éste no queda muy bajo de priority bueno ni modo estaría que mi formación podría traer un poquito más de ataque aunque éste aguantaría menos pues nada vamos a ver si nos aseguramos de sacar crítico y pues nada esperemos que pues nos salga la suerte y podamos ganar vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo nos va bien bien opa bien perfecto bien gané perfecto bueno este de aquí es obvio que lo voy a perder pero bueno aquí pues dado que no tengo a Iori Kyo no va a cargar su Rage en el primer turno y pues voy a poder un poquito de ventaja no le quemó Rage a ese Gwennich la suerte carajo esperamos que no moca porque le pega a ese que ya está muerto que embarra uff menos mal le pegó a Rage a esta muera Kyo no bueno esa venganza no la puede ganar pues Orochi Kyo no ni silencio ni quemó a Goenitz y bueno de todo lo más tarde podemos volver a intentar atacar nuevamente bueno vamos a ir ahora al escalado vamos a escalar aquí fíjense que para poder atacar a los 10 primeros si nosotros necesitamos estar entre el puesto 11 y el puesto 20 entonces vamos a necesitar escalar entonces vamos a ver quién tiene aquí bastante pues primero que te vamos a ver alguien que podamos ganarle bueno este tiene es el que me acabo de enfrentar precisamente ahorita en el este en la venganza y el 25 tenemos otro aquí 38.000 me gustaría poder volver a atacar a éste me gustaría volver a atacarlo tengo que esperar unos 2 minutos de cooldown por lo tanto bueno vamos a atacar este bueno la primera pelea no es tan difícil de ganar en éste si puedo poner a Crazy Iori y me saco éste venga devuelvo a no aquí o acá esa te requía que tengo que poner esto tengo que poner aquí bien perfecto entonces haremos así y vamos a poder atacar también a esta línea de formación y tratar de sacar así pues más puntos o poder atacar esta también y pues más fácil pero éste tiene menos power de que vamos a atacar a éste y éste lo puedo ganar fácilmente si a pesar de que éste tiene más prohibit y los personajes que él tiene no atacan en el primer turno salve pronto terry si tiene el face out con mary estos dos son los que atacarán primero pero pues eso no nos va a proteger mucho así es que nada vamos bueno ninguno pues lanzó ultra así el primer turno bien es preciso me pegó la fila la que tenía acá porque es la suertecita vale adiós terry vamos a ver cómo nos va ahora con otra formación ah esa culo es un fastidio con el solo rey que tiene no se murió hay que tener cuenta que en este modo las batallas son muy distintas puesto que aquí no está en efecto él es el fall soul que nos da doble día casi no se nota tanto porque son sólo cuatro peleadores muy diferente a la arena que nosotros tenemos seis en lo cual pues hay más personas para recibir más daño no y pues aquí algo que llama pues tech aquí mejoramos mucho aumentamos nuestro ataque de defensa todo y bueno vamos a empezar a mejorarlos este en el máximo que puede llegar nivel 15 este este es el individual y también está el al server pero primero mejoramos el individual y luego mejoramos el al server vale vamos a buscar a quien podemos llegar vea aquí está el puesto 11 y 12 pues que vamos uno no tan complicado uno más fácil este que tiene personajes tiene este nuestro no está nada fácil está muy hardcore pero este está más fácil uy mire todo lo que tiene aquí este está como chévere atacarlo y atacamos así bien si yo creo que atacaremos a este me gusta este vamos a atacar si podemos robarle al menos 150 uff sería genial vamos a atacar si ay dios preciso me golpea la que tengo aquí en la suertecita bueno ya me jodió ay no hubiera golpeado las acciones le ganaba pero bueno ahora tenemos que esperar a que se acabe ese cooldown y a quien fue el que ataque a este si le saca una buena cantidad voy a esperar voy a esperar volver a atacarlo pero pues bueno gente esa pirata que yo perdí volver a atacarlo aquí en revanche si es que pues no me va a preocupar ataquemos al que está antes que el este para tratar de avanzar rápido vale tiene uno aquí bajito y tiene todo lo mejor arriba que por cierto no es nada fácil esa formación que tiene pero está interesante ponemos aquí esto necesitamos un poquito más más de para yuri ti como hacemos no puedo ganarle si tiene ese proyecto si es que no voy a buscar ganarle ese sino que más bien no voy a buscar atacar a ganarle a este que está aquí se busca ganarle a este y voy a dejar solo aquí a a yuri yagami para que pues este de aquí no me lo golpea muy duro bueno que hacemos como pongo esa formación démosle así a ver qué sucede y pues ésta que está aquí pues nada esto va a estar fácil ganarle y bueno vamos a ver que ocurre vamos a ver que va que va a pasar con esto empecemos dejo con una rayita de viaje aquí o que fastidio se goenis revivio a mai y ese kiwonis que con una raya de vía que fastidio no para destornar el mício en es maté a que un es hombre me eso y y perfecto esto ya la ganamos y este pues bueno este no este pues que tristeza bien perfecto y bueno vamos a ver aquí como nos metemos aquí vemos este que es lo que tiene vamos a crear una formación en la que podemos ganarle aquí tiene una formación muy dura pero podemos ganarle si si podemos ganarle pero esa formación si toca caerle con toda veamos aquí esta otra formación de abajo en vez de guiones yo tenía otro personaje cual era podría poner tengo me falta celoso salvaje no puedo tenerlo acá debería tener a yuriyagami creo a este yo suelo usar esta formación aquí pero ahorita no la voy a usar aunque podría tener a este si perfecto mejor voy a dejar ahí a ignis voy a dejar a ignis voy a dejarlo aquí vamos a irnos así con esta formación y vamos a ver como nos va entonces vamos a atacar y vamos a ver que ocurre por qué no bloquee que no bloquee bien que no bloquee que no bloquee uy me bloqueo este perro no me voy a bloquear ufff uy que bien ah pero no que me dejó afecto de quemadura a los chiquis a leona le metieron su chingada bien perfecto perfecto bueno ahora me falta esta ultima ganar esta ultima y ufff podemos pasar ufff le hago que digo el pobre terno ups ya me va a apagar el teléfono no bueno yo creo que ya vamos a poder ganar si como van las cosas ojalá golpea aquí ah lástima perfecto aquí ya que terminamos adiós bien muy bien como 87k perfecto y hemos pasado a liderar el sexto puesto de la tabla es un muy buen puesto eh estar en este puesto nos va a permitir generar más energía vamos a venir aquí una vez y vamos a mejorar lo que nos haga falta al máximo bien ya está perfecto y ahora vamos a mejorar lo del servidor la parte de servidor bien perfecto muy bien perfecto entonces hemos logrado llegar al sexto puesto no puedo llegar más allá porque pues estos azules son amigos de mi cerdo y pues además tiene muchísimo power y es más difícil ganarle pero vamos al número uno el número uno es del servidor 7 y pues bueno aquí puedo ver que tienen formaciones muy muy duras pero pues formaciones muy muy complicadas no quiero poder ganarles mire el power que tiene esta formación mire el power que tiene esta 600 600 600 600 casi todas las formaciones yo no llego a tanto a lo mejor que tengo llego a 560 la otra a 450 me quedo muy 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 corto eh por lo tanto no no es tan factible dejar eso así pero eh pues vamos a atacar al número uno pues para que no 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 quememos así pues oye que paso entonces vamos a ver que pasa vamos a irnos así aunque yo ya se de por si ya se que esto no va a terminar muy bien jeje va a terminar muy muy mal pero nada vamos a ver que ocurre y bueno ya estamos ya empezamos malo ya empezamos malo ya empezamos su super malo otra desbloqueo jeje la verdad yo lo veo muy difícil con ese bloqueo bloqueo todo lo del inicio boom boom jeje la explosión de leona esta es una formación muy dolorosa Kula y Orochi osea este por si no va a terminar muy bien ahorita me va a congelar me va a stunear me va a robar rage jeje miren ahí lo tiene y para rematar mucho power mucho power esa formación ya casi casi siento y algo de power en cada formación bueno gente vamos a atacar el que dijimos ahorita que íbamos a revenge este a ver si le podemos sacar esta de si nada espero si espero ganarle la formación que he escogido era venirme con toda en esta en esta línea entonces voy a poner acciones aquí voy a poner a Chris y Orochi aquí y voy a tener esta formación aquí voy a cambiar a Terry por este y voy a cambiar a Iori por este de aquí creo que era no recuerdo como era la que había puesto la formación creo que era si creo que sí creo que sí no me acuerdo ya pues bueno da igual vamos a dejarlo así y pues nada vamos a ver como nos va esta vez esta vez no tendrás tanta suerte amigo vamos a hacer un el occhio Eso me dolió, Yagami Bien, perfecto, tomamos la primera No nos falta poder ganar la última Que no es que sea muy fácil Tampoco que digamos Lo que se tiene aquí un S Es importante pues en esta formación No tener a Hayori Que pues de esa manera No se que yo no me carga el Rage Lutra de una vez Vale Morca, rompela Eso Se rompió esa piñata Ay, que rico le han durado a los DPS Ese Ruben Adiós Y bueno Esta vez fui con la venganza Y pudimos sacar 165k Genial Una cantidad exorbitante Y lo mejor es que otra vez lo puedo volver a atacar más tarde Si lo ataco más tarde Lo voy a poder robar 100.000 Genial Perfecto Y eso va muy bien para nuestro servidor Voy a ir a la tienda Y una vez los voy a gastar No voy a dejar Porque alguien me puede atacar Y me puede quitar eso También que los gasto Bien Voy a gastarme todo Perfecto Listo Ya con eso Quedo genial Y bueno Hasta aquí dejamos ya el PIC Queda en el sexto puesto Me toca ahora mantenerlo Y bueno gente Hasta luego Espero les haya gustado el video Adiós